¿Qué es lo que está haciendo? Hay muchos influencers que lo tienen que tener. Por cada Mr. Beast hay miles y miles y miles de otra gente que trató y falló. Ok, no, pero eso no era lo que iba a decir. Tienes toda la razón, pero eso no es lo que iba a decir. Porque, pues, nosotros llevamos años haciendo esto y ninguno de nosotros está viviendo de esto. O sea, pero a lo que voy es que hay muchos que se ven viviendo esa vida fabulosa, pero es porque tienen dinero de la familia. También. O sea, o dinero de la familia que pudieron, que les aguantó para estar mucho tiempo, con tiempo libre y comprarse el equipo que necesitaban y toda la cosa para hacerlo. O que simplemente están usando ese dinero para comprar cosas y aparentar que se hicieron, que son como que vinieron de la nada y mira lo que tengo y qué sé yo. O por otro lado, se están endeudando bien cabrón para poder tomarse una foto guiando un Lamborghini o algo. O sea, como que, no sé, pero mucho de eso es falso. La mayoría. Hay mucho, hay mucho, este, en las redes hay mucha gente que aparenta. No sé. Te puedo apostar que se fue a lo que hace yo. Ah, no, no es que, no es que, no es que él acaba de comprarse un Lamborghini y lo dice. Dios mío, sí, porque desapareció de aquí, del lobby, de aquí, fracata. Sí, sí. Ya mismo nos escribe, mira, Luma se... Ah, es que fue el video. Claro que escribió él. Este, pero sí, o sea, hay mucha gente que vive de la apariencia. No sé. 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 No sé.